Mi gente, buenas noches. Yo soy ACIDO, el entrevistador desde el cuartel general del Kip Kup diferente. Esta noche en el Ente, una vez más, tenemos la oportunidad de compartir con su campeón nacional. Vamos a esperar que la gente se siga conectando gracias a esa gran audiencia de Instagram que pudo compartir con nosotros una gran entrevista con este representante, este ecuatoriano, del cual todos tenemos orgullo de que nos vaya a representar en República Dominicana. Hermano, buenas noches. Saluda a toda tu audiencia que te quiere, que aprecia los logros que vas desempeñando en este camino largo, difícil a veces, pero hermoso y que es la música, que es el rap y que es el freestyle. Gracias, mi hermanito. Bueno, aquí igual un saludazo para toda la gente que se va uniendo. La verdad, muy feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo. Y pues bueno, vamos a responder esas preguntitas, vamos a conversar un poco y genial, hermanito, la buena energía siempre. La gente, hay un hashtag para Facebook que lo vamos a empezar a utilizar y es máximo respeto, máximo exponente. ¿Qué opinas? Buenazo, ves, ya calamburs, juegos de palabras, barras. Excelente, yo también estoy preparando porque el próximo año participo. Ves, hijo, esta es, ahí nos vemos en una primera ronda, ojalá. Ahí, no me pusiste mucha fe, capaz, pensé que me ibas a decir, nos vemos en semifinales, no me pusiste ni para la de grupos. No, mentira, no más. Hermano, queremos que a la gente que se va conectando les regales un freestyle, algo corto, como tú gustes, con mucho respeto para la audiencia del hip hop diferente. Claro, claro, con todo gusto, hermanito. Bueno, voy a hacerlo a capela, ya. Voy a hacerlo a capela, a capela, porque ya. Ya, ya, ya. Parece que no tomé Red Bull, pero puedo darte un buen show para que veas que lo hago hoy y puedo hacerlo también como el hoy. O puedo hacerlo tras de lente en el presente inconsciente de este Froy. Esto es Urban de Froy, hoy con la psicosis de Mac, creo que tenemos una sobredosis de flow. Y es de verdad, voy a hacerlo acá porque sueno rápido, no básico, ni cántrico. Es decir, que soy más clásico. Te diste cuenta que lo hago con la mente de un maniático, tanto así que a través de lente en la mente creo que ya está escupiendo ácido, como el ácido en sí, ácido cálido, el free. No sueno básico aquí, por eso sabes bien que dejo inválidos MCs en free. Aquí tranquilamente lo oprimí. Creo que voy a seguir rapeando hasta que me digas que termine mi free. Sí, quieren lanzar palabras o la gente no se conecta. Mac, entra porque tiene la mente atenta, por eso sabes bien que lo fomenta. Voy a representar en República Dominicana más de la cuenta para que vean que Mac no es de este mundo, me confundo. Soy un vagabundo, pero que vagomundo desde otro planeta. Soy un azeta, es decir, que dejo plano el planeta. Entre tanta gente soy fácil, ágil, light, yagami, escribiendo nombres en libreta. Es decir, que por favor con Mac no se intrometan. O que mejor comiencen las preguntas o que comience la encuesta. Que Mac como Jordan te juro que las encesta. Dame cualquier pregunta que traje todas las respuestas. Yeah. En este programa de pronto tenemos a Mac, el campeón nacional. Muy bien, el hongo. Te felicitamos. Se tiene que preparar Tata porque mandamos a un ecuatoriano como Mac que va a dar pelea. Así que estén atentos que se vienen grandes resultados. Acaba de llegar al cuartel general de HipHop, diferente del área de marketing. Saludamos a Majito, también parte de tu audiencia. Un saludo para Robert Green, dicen, orgullo, te lo mereces hermano, dejar con los locos. Un saludo para Zacota. Daniel Santos también dice, saludos, realizan un gran trabajo. Una pregunta. Dice, Mac, ya estás escribiendo el trap comercial que apostaste a hacer. Confirme. ¿Tiene algo de real eso? O sea, sí tiene algo de real. Ya me hicieron acuerdo, ya. Zay también está por ahí haciéndote acuerdo de eso. Sí, es que bueno, antes de la competencia de Red Bull, Andy me puso el reto de que si ganaba la Red Bull, haga un trap bien comercial, bien básico. Y hablando de todo es loco. Ajá. Pero chuta, está medio raro cumplir eso. Claro, pero o sea, tienes que darte tiempo antes del viaje a República Dominicana porque vamos a hacer el feed con Nash y Ácido MC. Y Mac, ya sabes que el tema se va a llamar Tilo. Ahí sí, ahí sí. Después de ese temita puedo lanzarme ese trap. Pregunta, pregunta tu audiencia, que desde qué edad estás rapeando y cuántos tienes actualmente. Bueno, yo hago rapeo, loco, desde los 15 años. Desde los 15 años, me metí al mundo del freestyle a los 14 y comencé a rapear a los 15. Y bueno, actualmente tengo 20 años, loco. Es decir, te tardaste 5 años en imprimir esos grandes temas publicados en YouTube. Esta corona que tienes de campeón de la Red Bull, Batalla de los Gatos, en la edición Ecuador 2020. Ahora para República Dominicana. Viernes, te traes el título de Guayaquil. Bien criado, Mac. ¿Para qué? Mis respetos para tus padres que te han inculcado los valores del conocimiento, de la disciplina. Sí, muchas gracias, loco. Sí, o sea, he aprendido bastante, loco, en estos 5 años de Ecuador. Me parece que tiene demasiado nivel, loco. Y aprendí de muchos, loco, muchos freestylers de acá, muchos rappers, loco, de la escena del hip hop de acá. Y bueno, pues, loco, creo que llegó el momento en el que yo también saque mi propia línea, loco, y también deje algo en esta escuela, loco, del hip hop de acá, bro. Te envía, te quiero hacer, aquí están los saludos. A ver, dice, un saludo para Alex Ruiz, para Daniel Santos, para Jorge Molina, que también confirma ese trago comercial. Saludos a ANG Hello, no entiendo el nombre. Michael HW, también dice, esos locos, vamos, Mac, no importa hasta dónde llegues. Con que dejes del corazón, basta, mi hermano, suerte. Un saludo para Abigail, un saludo para Isaac, un saludo para Toño Zambrano. Dice, saludos para Mac, de parte de Ecuatrampa. Esperamos escuchar ese trap. Dice, tenemos problemas con, tal vez con el retorno. ¿Tú me escuchas bien, hermano? Perfecto, mi bro, te escucho muy bien. Correcto, dice, Majo Pro Año, dice, saludos desde New York. Mac, dice, también, ese Mac tiene un flow para romper en la Red Bull de los mejores que tiene Ecuador. También dice, saludos desde el sur de Quito, Anderson. Orlando Topanta dice, saludos, bro, desde el norte, desde Amagasí. Está también Adrián Puezma, también Jorge Almendares. Voy a ir saludando de a poco a toda la gente. A lo que vinimos, preguntas importantes. Entonces, ¿lograste llevar la corona a tu casa, al corazón de tu familia, en un año que, 2020, en el que, por producto de una pandemia, cambió la vida de todos los seres humanos, cambió el planeta? ¿Te tocó disputar una final sin público? ¿Notaste la diferencia? ¿Mentalmente crees que a los 16 les afectó de cierta manera? ¿O era tal vez un punto a favor el hecho de no tener esa hinchada y gritando cada uno de los punch o de los skills? Bueno, personalmente, loco, personalmente, yo creo que hubiera estado hasta más cómodo si había público, loco. Porque cuando tú pegas un punchline y el público te grita, siento que te embalas más. O sea, ajá, loco. Entonces, siento que sí, yo me hubiera sentido un poco más cómodo, pero me adapté rápido también a ese formato de estar solo con el Inier y rapearlo. Solo escucharte a ti, escucharlo a tu oponente y escuchar la pista. Ajá, me adapté rápido, loco. Lo siento que también me sirvió porque me podía escuchar y podía, o sea, escuchar a mí lo que decía, loco. A ver si estaba dándole coherencia, si estaba sonando bien ese doble tempito, esas métricas, algo, loco. Entonces, sí, sí, también fue bacán, loco. Otra, te quiero enviarle un saludo, te está conectado ahorita a Sai, Santo Skills, Maxi G, un saludo para mi brother, grandes exponentes del RAV ecuatoriano. Te quería preguntar algo, me pareció que fue una dificultad la parte de la temática en las pantallas. Creo que a todos al menos les vi un gesto como de tensión en torno a acomodarte dentro de este círculo en el que se iban proyectando este tipo de imágenes. Para ti, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, verás, yo no pensé nada, loco. Yo solo cuando íbamos a batallar tenía el cerebro en blanco, en blanco. Y estaba tres, dos, uno. Y en el uno veía la imagen y la imagen se convertía en pensamiento y el pensamiento se convertía en rima. Más claro que el agua está eso. Saludos desde Galápagos, campeón, te dice Roberto Green, también está Gabriel Chérez conectado, está Jonathan David Garcés, está Abigail Llanes. Un saludo, un abrazo para toda esa audiencia ferviente. Ronnie Singo, Joan Morán, Santo Alvarado, un ex Urban de Pro. Un saludo para mi hermana. Saludos. Gracias, bro. Hermano, la gente quiere saber que si estás preparado para el viaje y de qué manera estás aplicando yoga, terapia. ¿Cuál es la concentración en este momento? Porque te anticipo que van a llegar los nervios y es algo natural. Claro, bueno, sí estaba, ya te dije, loco, como te dije antes, estoy solamente mentalizándome, solo me estoy mentalizando porque ya no voy un modo, ay, voy a ver a Cestino, voy a verle a Tata. Yo voy a sacarles la, yo voy en modo, este man, este man es mi rival, loco, es mi oponente. Y me estoy haciendo esa imagen, loco, me estoy haciendo el personaje de que Mac es Mac, loco. Y que allá tiene que dar el nivel, bro, tiene que pararse y me siento listo, loco, me siento listo. Y aparte, claro, loco, he estado también cultivándome un poco, bro, tratando de calmar la mente más que todo, loco. Las ansiedades, las emociones y que llegue el momento, loco, estoy listo, ya quiero viajar, loco, ya tengo muchas ganas de estar allá compartiendo con ellos y adaptármelo. Exacto. Ahora, ¿es bueno ponerle a la mente como que en modo paseo o piensas que eso puede afectar tu concentración? Si es que te vas como que me voy de turista a un nuevo país, a conocer gente o será algo negativo. Me voy como profesional a defender mi título y a demostrar quién es Mac, carajo. Exactamente, loco. Bueno, yo le veo también así y con el punto de que me voy, loco, a viajar por lo que amo hacerlo. O sea, está dando frutos lo que amo hacer, loco, lo que yo soy, loco. El rap me está haciendo viajar, me está sacando del país, loco. Entonces, me voy allá de vacaciones, me voy a hacer lo que me encanta hacer, me voy a hacer yo allá. Y eso es marcar, loco, voy a hacer viajar, voy a disfrutar, loco, voy a rapear del evento y voy a darle duro, loco. ¿Y si se presenta la oportunidad de regresar con una dominicana? ¡Chuta! Sería, no sé. No, no, en el hotelcito nomás. ¡A ver, tira! Te pregunta Alex Ruiz, ¿con quién no quieres enfrentarte en octavos en la íntegra? Ya sabemos con quién sí, con Tata, ¿con quién no? A ver, no me gustaría enfrentarme en primera, en primera, tal vez con asesino mismo, loco. No me quisiera enfrentar con asesino en primera. No, pues dale chance para que en semifinal o en la final, ahí sí, duro. Ahí, ahí toca volarle. Exacto. Un saludo, te envían saludos también Marvin, Cristian, Alejo, Bustamante, Jefferson, Anderson Torres, Toño Zambrano. Dice, te llevará, me imagino que te llevarías un canelazo a ese internacional, loco. Tienes que llevarte unos canelazos, unas cañas, algo ahí para que ellos también sientan el power ecuatoriano. Claro, pues ustedes tienen que mandar las guanchaquitas con cifrut. Sí, las hay. Un amigo de la casa, Raptor Randa, te dice, exacto, eso, dice, tienes que ir bien competitivo, ya no como fan. Ahora eres un representante de todo un país que te apoya. Y las mejores vibras, bro. Gracias, mi brother, de ley. Por eso estoy mentalizándome, loco. Ese es el objetivo, loco, llegar allá solamente a partirla y dar todo, loco, para que vean. Yo sé que, obviamente, loco, Red Bull es Red Bull y todo ese nivel de Ecuador, de freestyle, se va a concentrar ahí, loco. ¿Me entiendes? Entonces, más que tener ese peso, es un... Voy a hacerlo, loco, solo voy a hacerlo, voy a improvisarlo. Es un evento de freestyle y voy a improvisar, pero voy a darlo todo, loco. Ahora, hay algo que puede marcar tu carrera y, de hecho, tu historia en proyección al futuro. El 2021 es todo para el hip-hop ecuatoriano. ¿Crees que el freestyle te vaya a llevar por esos caminos y desconcentres tu tarea de armar grandes canciones en tu canal de YouTube y entregarnos música? ¿O te sientes en la capacidad de poder dominar los dos caminos? Bueno, actualmente me siento en la capacidad de dominar los dos caminos, loco. De hecho, voy a sacar ya un tema con Cósmico, loco, bajo la producción de Raposa Films. Ya voy a sacar un temita antes de irme a República Dominicana, bro. Entonces, trato de mantener el equilibrio, loco, porque el freestyle es muy parte de mí, loco. No puedo dejar de hacer freestyle, loco, ya no se puede. Entonces, si algún día me fuera de esa movida, fueran de las batallas, más que todo, loco. Me fuera del circuito de batallas, pero proyectándome bastante como músico acá, loco. Sí quiero, loco. Mi objetivo es dejar un buen rap aquí en Ecuador y hasta poder vivir de ello, loco. Excelente. Tienes que creértela. Sabes ya, crees que estás ya al 100% contemplando lo que estás viviendo. Crees que todavía no estás en ese 100% de saber todo lo que está pasando en torno a tu carrera, a tu proyección, a futuro. Vuelvo a mencionarlo. O sea, esto para mí fue un boom, loco. La Red Bull sí me cambió en full cosas. Además, como te le dije, bro, en la entrevista, que uno no cambia, loco. El entorno es el que cambia, ¿me entiendes? El entorno es el que cambia. Entonces, para mí es algo increíble todo lo que ahorita está pasando. El que ya vayas el reconocimiento, loco, de la gente, el reconocimiento. Y es genial porque están reconociendo algo que es que estoy yo, loco. No tuve que aparentar algo que no soy como para que para que me alaren supuestamente, bro. Yo recibo esas buenas energías y ese respeto haciendo algo que estoy, loco. Y por eso el respeto es mutuo con todos, bro. Desde que yo te conozco, siempre orgulloso de tu barrio, de las casas, norte de la capital. Un gran barrio. Yo también tuve la oportunidad en mi niñez de vivir por ahí. Eres el orgullo del barrio ahora. Me dicen que hasta la señora de la tienda te saluda a la distancia. Ahí va Maguer, que rapeaba en la esquina. Sí, eso es lo increíble, bro. Que fue gente que no cachaba del rap en mi barrio. Ahora me ve y es de felicidades. Ni siquiera sabía que había esas competencias y les encantó, loco. Les encantó las batallas y bacán, loco. Me fui a comer una chuletita con mi panita a la lejo y fuimos a comer la chuletita y no me cobraron. Me dijeron que he representado el barrio. Es verdad que solo a ti, la señora de la tienda, te quita el empleo de hoy mojillo mañana así. Solo a Maguer. Sí, bro. Es que eso, eso es lo que... Entonces, vamos en algún momento a visitar tu barrio. Queremos recorrer como medio oficial el hip hop diferente a tu barrio, a tus amigos, conocer también a tu entorno familiar, a la gente que obviamente tú quieras que diga algo con respecto a tu viaje a República Dominicana y que hable y mencione acerca de lo gran ser humano que eres y lo orgullosos que estamos nosotros de tener un campeón tan fresco, tan creativo, tan distinto, con otro tipo de sutilezas. ¿Será que nos pegamos un minuto de free y terminamos la entrevista en los últimos 10 minutos? ¿Qué te parece? ¿Una rima rápida? Yo pienso que le podemos hacer 10 minutos de free y un minuto de entrevista. Bien, Cadeza, todavía. De uña, de uña, mi bro. Hasta a los entrevistadores les das Sponchline. Hay que estar preparado contigo. Claro, loco. La vida es un pushline, dicen. Hermano, te lanzas el pushline, yo te presento, pero primero solo enviamos unos saludos. Un saludo para ti mismo desde Colombia, también a Jesse, a Milton Mueses, dice que debes una media de norteño. Palabra Santa, un saludo para los hermanos. Bendiciones, ácidos, Dios te bendiga, campeón Mac, de parte de Palabra Santa, a darle con todo. Vamos, carajo. Urban de Pruna Casa, es verdad, Fernando, me identifico. Te preguntan cómo entrenas, ya hablamos de eso. Marco, pequeño personaje, también viva, positiva, energía de las buenas. Tienes el don de rapear por la bandera de las 5-9-3. Y ahora sí, viene en este momento tu freestyle, porque de ahí nos tienes que contestar si ya estás en entrenamiento para la bachata. Si sabes bailar bachata y también si ya sabes de la comida típica de República Dominicana. De una, vamos ahí. Ya se me escucha bien. Y dice, 3, 2, 1, nos fuimos. Yo, puede ser cierto, pero espérate que me llaman Mac. Algunos piensan que no, pero más bien me siento como Kenny South Park. Es para que te des cuenta que rapeando soy de más. Yo no sé bailar bachata, pero la gente se bachata con mi rap. Es de verdad, te diste cuenta, me voy a República Dominicana. Porque para ir allá, te juro que me sobran las ganas. Desde la pantalla, la energía, la verdad, se emana. Y cuando vaya en modo endemoniado, ni el asesino me gana. Así que escupo la flama, no voy por la fama, tranquilamente derrama. Porque sabes que la mente se reprograma. Por eso, frente de lente, también te doy inteligentemente un buen programa. Harán tantas palabras más macabras más. Cuando viene con las letras buenas, vas a ver que escupe flama. Es como un volcán a punto de escupirte lava. Otros solamente tienen lava para lavar los platos. En cambio, cuando vaya para allá, hasta los que se creen buenos van a lavarme los zapatos. Soy el hijo de creatos. Exijo y corrijo, exijo que sean buenos para cuando vean que levante el campeonato. Y no es por ego, no es por hacerlo dentro de este juego. Sino que esto es lo que soy y doy cuando me despliego. Es la inteligencia, la conciencia que siempre riego. No me crees, entonces dime cómo en el presente buen rap te entrego. Esto es lo que estoy haciendo, improvisando en el momento. Con ácido, Urban de Flow, en el Flow demostramos el talento. Van a aumento. Por eso creo que voy en crecimiento. Sin tener un lente de contacto, mi talento creo que siempre va en aumento. ¿Qué palabra me puede lanzar la gente? Es que no la leo. No veo esos comentarios. Si quieres darme una para hacerlo dentro de este parafraseo. Una palabra, dímela nomás, no me interrumpe. Cualquier palabra para ver si algún sueño de la gente también cumple. Es como el mío de poder viajar en ese avión. Así que ácido, me dicen de Maradona en la improvisación. Y puede ser cierto, bro. Maradona parece que ya murió, pero es como Mac. Porque aunque se muera alejado, ya se quedó. Y es de verdad, te voy a enseñar. Hablamos de Maradona. Yo, en cambio, voy a República Dominicana. Y haré un en vivo diciendo desde el mar ahora. Ah, es de verdad. Por eso sabe que Detón impresiona, reacciona. Cómo se emociona ahora la persona. Algunos dicen que Mac no les emociona. Voy a meterles un chirlazo con la mano de Maradona. Eso sí te impresiona. Mira que no Detona. No importa si es que voy a jugar fútbol. Y la gente siempre se emociona. Y es por eso voy a enseñarte hace rato. Soy Maradona. Y como peleé, peleé con novatos. Pero hoy creo que ya estoy en un estatus más alto. Por eso creo que no voy en modo hard. Voy en modo hardcore. Es decir, que voy a bajar corriendo para representar el rap de Ecuador como lo hago intacto. No es insofacto como Dalí en el PRI. Aquí el arte que sale como si fuera un relato. Así que, ¿quieres darme otra palabra? Por favor, para que mi mente en el presente también se abra. Habrán otras o no sé si la leíste. ¿Qué palabra me dices? Ácido. ¿Ya la comprendiste? ¿La entendiste? Lánzame antes de que me suelte un chiste. El entrevistador. Déjame terminar con eso a lo mejor. Y por eso te voy a decir que Ácido es el entrevistador. Atrás de una pantalla cae bien, pero en persona es mejor. ¡Yeah! ¡Bravo, hermano! Yo pensé que me tocó la mía en esa parte. Yo dije, me tocó la mía. Pero qué impresionante. Gracias por estos tres minutos excelentes. Apaga todo que nos vamos. ¿Para qué más estamos listos? Se va un gran representante para República Dominicana. Tienes que estar listo de sabiduría, salud mental. Que tu espíritu vaya tranquilo porque estás llevando también el peso de una bandera. Pero vas a representar bien a los Rodríguez, a tu barrio, a tus padres. Un saludo para tu hermosa familia que sabemos que siempre te acompaña. Hay un anécdoto. Hablemos de algo de eso de la noche en la que tú te coronaste campeón. Inmediato, te coronas campeón, se suben a la band y recibes una llamada desde Estados Unidos de un gran amigo tuyo. Y él te dice con mucho cariño, hermano, gritaba, hermano, tú desde pequeño rapeabas. Yo te dije que te ibas a ganar. Ahí está, te voy a enviar en unos días un regalo y espero poder volver a la tierra, a nuestro barrio para celebrar. Un montón de gente que te quería y te llamaba. ¿Cómo sentías en ese momento? Las ganas de llorar, de pegarte una cerveza, querías ir a tu casa. Uy, loco, tenía, verás, ese momento fue mucho, fue increíble porque yo solo prendí mi acuerdo de celular y explotó, loco. En Instagram habían como, qué será, unos 800 mensajes, loco. En Instagram había unos 800 mensajes. Y yo, ves, hijo, y después recibí esa llamada. Bueno, es mi amigo, loco. Se llama Johan, loco. Un saludazo para él. Él está en Estados Unidos, bro. Él se crió en mi mismo barrio, loco. Bueno, lo conozco él desde chiquitos, loco. Estuvimos en la misma guardería, escuela, colegio, loco. Y cuando se fue a Estados Unidos, él sí me dijo como, dale, bro. Yo sé que vas a ser grande rapeando y todo. Y bueno, loco, yo con él entrenaba los freestyles, todo. Entonces sí fue algo bacán que les haya llenado de orgullo a ellos también, bro. Fue mucho ese mensaje. Si es que, ¿qué pasaría? Si es que tuvieses tú la opción, digamos que por algún tipo de cosas, no es que estamos llamando a la mala vibra, te tocaría poner un suplente. O te preguntan, Mac, ¿a quién del Ecuador traemos para República Dominicana? Seleccionó Tata. ¿A quién llevarías? Chuta, mi brother. Me gustaría que rapeara allá a Van Versus, loco. Le tengo full fe al Van Versus, loco. Es bueno, bro. Toca repatriarle porque está en Estados Unidos, pero me parece que Andrés Yepes sería un gran candidato también. Sí, sí, sí. Para que en el Ecuador los Andrés siempre dan buenos resultados también. Hermano, te envía un saludo Luis Alejandro Mazón, la mejor vibra panita. Deik Novoa, Yeah, del talento ecuatoriano. Mis homies, buena Mac. La vida es un pon slanch. La va a romper, nos dice. La va a romper. Alguien dijo la va a romper, la vas a romper. También un saludo de Fernando, Alex Luis, duro, loquito, buena, dice Henry Corso. Abigail está atenta, conmovida con el freestyle. Energía Mac, mínimo cuartos. Sí, quisiera que la gente ponga en los comentarios para ver quién le atina, hasta dónde va a llegar y con quién le va a tocar a Mac. Yo le pongo en la semifinal. Estaré publicando también mis estadísticas de lo que pienso que va a suceder en la internacional. Tú, tus amigos, tu entorno, ¿cómo te ven? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te recomiendan? ¿Qué te dicen? No hagas esto, deja de hacer esto otro. Sabemos que eres un buen autocrítico y haces mea culpa. ¿Qué crees que estás cambiando y qué crees que puedes mejorar? Claro, mi bro, bueno, ahorita estoy entrenando bastante lo que es el punchline, loco, porque yo entendí, loco, que Red Bull es una competencia donde es el punchline, loco, punch, punch, punch. Entonces, si yo mezclo, si yo mezclo mis doble tempos y mis flowcitos y me salto unos buenos punchlines, créeme que sí me veo, loco, llegando igual a una final, una semifinal, loco. Siento que ese momento va a explotar todo, loco, porque más que un peso me siento feliz de estar representando nuestra bandera, loco, es un orgullo, es un orgullo pararme ahí y saber que todo Ecuador está ahí, loco, apoyando, loco, ¿me entiendes? Entonces, es por todos nosotros, loco, no es por mí, ya dejé de ser ese uno, loco, ahora somos todos, loco, ya no soy Mac, ahora somos Hip Hop, Ecuador, loco, eso está en Red Bull, no está Mac, loco, estamos todos, loco. Exacto, muy bien, a mí me parece, me siento orgulloso de ese tipo de palabras porque eso lo que hace es generar comunidad, generar hermandad, que el Ecuador se vuelva un solo puño, ganes o pierdas, siempre que estemos unidos y juntos para cualquiera de las batallas que nos toque luchar en esta vida. Vamos a tener que terminar, vamos a hacer un volumen 2, les ofrecemos a nuestra audiencia antes de que viajes a República Dominicana, por ahí me contó hoy la producción, hermano, que puede existir la posibilidad de que el lente de Urban de Pro esté en República Dominicana. ¿Te gustaría compartir ahí con nosotros, hacer una cobertura, imagínate allá, y mi lente? ¡Uh! Sería mucho, mi bro, sería genial, loquito, yo feliz, dime con todos ustedes, mi bro. Excelente, hermano, me preguntan con locura, estoy aquí con algunas de tus fans en el cuartel general, que si sabes bailar bachata, me siguen preguntando si no me van a... ¡Tuta! No sé, loco, yo no sé, solo me muevo, no sé, solo muevo el cuerpo. Te envían un grito de estímulo, tus fans, tu audiencia que está en el cuartel general. ¡Uh! Muchas gracias, y si nos vamos a República Dominicana, vamos a pasar una bestia igual con todos ustedes, muchachos. Yo sé que sí, loco. Hermano, la gira de medios, ¿qué tal está resultando? Veo que las relaciones públicas están a tope, el área de marketing trabajando muy duro. Genial, hermanito, para mí esto es algo nuevo, loco, es algo nuevo, pero siempre trato de adaptarme a toda situación, loco. Entonces, siento que me estoy adaptando a esta, loco, y me gusta mucho porque comparto con todos ustedes, loco, y siendo nosotros mismos, loco, sin aparentar nada, llegamos a conectar todos, loco, y me alegra demasiado eso, bro. Hermano, hermano, vamos a cerrarle. Toño Obando tiene toda la fe de que vas a llegar lejos, SMOG a fuego, quedó en el mapa, delay a la final y con pura réplica con asesino, eso sería histórico, histórico. Junior Moreno, pero, y es posible. Jefferson, Junior Moreno también, le enviamos un saludo a Junox, en el Manso Guayas, buen rap guayaco también, a Cristian Alejo Bustamante, en base a los octavos, esto no importa, para no decir la verdadera palabra. Hermano, hemos tenido un gran live, hemos podido compartir en Instagram, en Facebook, nos complace que nos puedas visitar en el ente de Urban de Pro, sabes que las puertas están abiertas para ese rap sin complejos, ese rap sin tapujos, ese rap frontal, ese rap honesto. Máximo respeto, máximo exponente. Te enviamos la mejor vibra, tenemos algunas sorpresas para tu hinchada la próxima semana, antes de que te subas a ese avión. La mejor de las suertes para toda la gente que va a competir en Guayaquil, pero sabemos que también tienes grandes posibilidades de traer ese cinturón para casa. Saludo a toda tu familia, quiero que te despidas con un saludo ferviente para toda la gente que te quiere y que ha visto en ti, a un gran representante, a ese representante campeón, campeón en la vida, a ese representante carismático, con ánimo y actitud. Bueno, sí, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Como siempre he dicho, loco, todo ese respeto y esas buenas vibras son mutuas, loco. Yo les mando las mejores energías a todos, que todos cumplan sus deseos, sus metas. Ese es mi mensaje de muchísima luz, que para el sendero de cada persona, el sendero que te tocó experimentar en esta vida, en este juego, les mando muchísima luz para que sea mucha, mucha, mucha caridad en su camino, hermanitos. Y pues de eso, vamos a seguir evolucionando, creciendo, uniéndonos, no solo en hip hop, sino como personas, todos. Y pues bueno, la verdad, muchísimas gracias por sus mensajes de apoyo. Esos mensajes me hacen sentir que estamos unidos y cuando vuelve para allá, nos vamos todos, hermanitos. Muchas gracias y las mejores energías, siempre. Nos despedimos, hermanos, con este ruido, esta euforia de todo el público que esté en la productora. ¡Aplausos! ¡Aplausos gigantes, hermanos! ¡Gracias, hermanito! ¡Sí, sí, sí!